¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Y ahora estamos con Susy, haciendo otra actividad. En el video anterior hicimos la review de todos mis materiales. Y ahora nos trae la querida Piggy, mi hermosa. No, no quiero hablar, tengo mucho miedo. No te preocupes Piggy, aquí te vamos a pintar para que tengas más bonita. En serio, no lo puedo creer, estoy tan emocionada. Entonces, como les dije, íbamos a pintar a Piggy. Ella va a aparecer en vuestras tiendas siempre. ¡Con mucho dinero! Ok, hoy tengo un poco de miedo. Ok, hoy vamos a sacar nuestros pizones. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Ok, voy a abrir. Ok, voy a hacer estos. Y ahora si compramos la respuesta acá. Tengo que lavarlo muy, muy bien. ¡Con laquitos! Ok. ¡Oh, ya! ¡Ven a ver, mira! ¡Cospartita! Yo no quiero tener escalofía. Ok. Antes de empezar, tengo que decirles... Si ustedes ya están sudidos, les van a tratar. ¿Por qué? Yo el miércoles tengo Market Day. ¿Saben qué es eso? No, 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 no. ¡Sí! Ok. Vamos a vender muchas cosas. Estoy muy emocionada. Por eso. Y ver por qué. Tengo la misma ropa. Yo les digo. Porque es que yo te estoy haciendo el video a lo mismo. El primer video. ¿Por qué? Ya me voy a dormir. So. Grat. Oh, yo pensé de pintar a mi Piggy de morado. ¿Morado? De este morado. Y yo la voy a hacer morada. Pero no que a ti te... No que a ti te gustan las cosas de niño. Sí me gustan, pero sigue gustándome las cosas de niño. Porque soy gani. O sea, yo creo que voy a poner este aquí. No vamos a necesitar mucho. Así se ve. Yo quiero usar la brocha más grande que es esta por aquí. Ya vuelvo, ya vuelvo. Tengo que usar una... No viene preparado, Piggy de morado. Que ya vuelvo. No viene preparado, Piggy de morado. Peppa-de-de-de-dee. Peppa-de-dee. Peppa-de-dee. No no tengo que usar la brocha más grande. Do you see how I jumped here? Yeah, supergirl. Do you see how I jumped here? 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 Yeah, Maxi, do you want to go to Colombia? Later. When? Your mom has a chance to go with us. Why? Why is she going to work? Yeah, exactly. I'm going to go to Colombia. 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 Cuando termine, ponemos Ok, volvimos Y ya casi termino Casi Y yo le tengo que pitar las orejas Y los estos O volvemos ahorita Ok A mi me sobró Entonces ustedes cogen eso Y se lo meten al tarro Y para que no lo boten Y no lo basten Dura Pensé que no me iba a sentir Angre Y mi hambre Angre Y esta es angre ¿Hay angre y angre? Tengo que llenar otro Bueno, así quedó Lo que vamos a dejar el video Pero antes Queda rara Pero no le he terminado Porque Si se queda Le doy la vuelta Y la tengo Pero eso no vamos a hacer Mañana ¿Les parece? Si no tenemos Bueno, ya Mañana Hago el video Y hago un video de nosotros De las figuritas de estos De los Pero Miren Ustedes se acuerdan Que yo tenía un morado ¿Se acuerdan que estaba acá? Y ustedes ¿Por qué era? ¿Ah, dónde está? Pues Truco Ya les cogen agua El agua Que ya les sobró Lo mismo Como Otro color Está bien Entonces Yo cogí Cogí un papel Lo mojé aquí Y después Lo ponen ahí Después Lo hacen así 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 Y tan así ¿Ven? No se ha terminado Si ya lo tenía a mi lado Solo eso Lo pinto de acá Voy a ponerlo así ¿Aquí? ¿Hay ande de guap? No, por favor Antes de hacer eso Tengo que hacer ¿Ah? No quiero despedir ¿Para una pregunta? No No, no, no Yo voy a hacer Para afirmar Para decirte Yo voy a hacer Para trabajar ¿Cómo? No, no ¿Ven? 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 Un poquito Ya ¡Sí! ¡Mamá! Mira ¿Te acuerdas que le había echado pintura? ¿Se la quité? ¿Cómo? Con esto le eché agua de esta La pasé así Ok, ok Chao amiguitos, nos vemos Bye